Oliver Ruiz, exprésate sin miedo, hablándole a tu corazón, si me enamorara de ti. Si me enamorara de ti, vería la forma de estar cerca de ti y dedicarte mi tiempo. Si me enamorara de ti, te cuidaría y te protegería. Si me enamorara de ti, lucharía por ti. Si me enamorara de ti, reestructuraría mis sueños y te haría mi prioridad cada día. Si me enamorara de ti, trabajaría y me esforzaría para darte lo mejor de mí. Si me enamorara de ti, te seguiría donde fueras. Si me enamorara de ti, no importaría nada con tal de hacerte sonreír. Si me enamorara de ti, te demostraría mi confianza, seguridad, amor puro y verdadero y respeto cada día. Si me enamorara de ti, te amaría con todas mis fuerzas y con todo mi corazón y con todo mi ser. Si me enamorara de ti, te dedicaría mis sueños, mis anhelos y te haría parte de mis proyectos. Si me enamorara de ti, te daría lo mejor de mí. Si me enamorara de ti, no dejaría de pensar en ti. Si me enamorara de ti, ya no estarías más sola. Y el tiempo que esperaste habrá valido la pena porque sé quererte, amarte y respetarte. Si me enamorara de ti, te haría la mujer más feliz del mundo. Si me enamorara de ti, estaría a tu lado en los momentos especiales y más importantes para ti. Si me enamorara de ti, sería paciente, tratándote con ternura, delicadeza y amor. Si me enamorara de ti, estaría dispuesto a aceptar tu pasado, permanecer en el presente y construir un futuro a tu lado. Si me enamorara de ti, será un placer. Si me enamorara de ti, será una bendición ser correspondido. Si me enamorara de ti, haría mi mayor esfuerzo para no fallarte. Si me enamorara de ti, le daría gracias a Dios por tu existir. Si me enamorara de ti, sería tan feliz. Si me enamorara de ti, sería lo mejor que me podría suceder, porque como tú, no hay ninguna. Si me enamorara de ti, admiraría tu belleza, tu sonrisa y tu silueta. Si me enamorara de ti, no dejaría de pensar en ti. Si me enamorara de ti, sería una bendición para mi mente, vida, alma y corazón. Si me enamorara de ti, anhelaría cada día con todo mi corazón para estar cerca de ti. Si me enamorara de ti, amaría tu risa, tu voz y todo tu ser. Si me enamorara de ti, te amaría cada día más y más. Si me enamorara de ti, estaría dispuesto a todo por ti. Si me enamorara de ti, exprésate sin miedo. Oliver Ruiz